¿Por qué llevas tatuajes en tus brazos? ¿Como qué? Este es un primer dibujo que hice hace varios años cuando empecé a viajar. Yo vivía en Buenos Aires y de repente me fui a viajar por Brasil y me lo hice yo. Este es un perrito que yo tenía, que lo quería mucho, se llamaba Alfonso. Y este es el primero que me hice que es una brújula. ¿Saben lo que es una brújula? Bueno, una brújula. ¿Y por qué tiene la espacita? Decorativo, no tiene mucha explicación. ¿Saben qué es? Un corazón. Sí, un corazón. ¿A qué lado? Un corazón humano. ¿A qué lado? Hay personas que ven un gallo también, un pájaro. Me di un gallo, me di un pájaro. Un pájaro. Es un corazón pájaro. Gracias. ¿Desde los cuantos años comenzaste a viajar? Así que me fui de Buenos Aires y no volví hace tres años que empecé a viajar. ¿Ese perro que te has tatujado, no, de aquí, sigue, sigue, está vivo? No, se murió el año pasado. Cuando se murió me la tatué. ¿Pero cómo muerto? Tenía nueve años y era un bóxer y los bóxers tienen problemas de salud siempre. Y un día lo sacaron a pasear y cuando llegó se cayó así. Estaba lo más bien pero se cayó y de ahí un par de horas más murió. ¿Desde los cuantos años empezó a hacer teatro? Teatro empecé a los 14. ¿En qué lugar? En la escuela. Antes estudiaba música. Estudiaba canto y guitarro desde los 8. ¿Cuál era su material favorito? Mate... Materia. ¿Materia? Sí. ¿En la escuela? Sí. Dibujo. ¿Avía? Sí, avía. ¿Qué lo inspiró para hacer arte? ¿Se llamó? Teatro. ¿Teatro? El cine. Me gustaba mucho ver películas. Desde muy chiquitito yo miraba muchas, muchas películas. Y siempre que estábamos con mis primos y mis hermanos todos se iban a los juegos y yo me iba al cine. Desde muy chiquitito. ¿Quién se lo pagaba a esa entrada? ¿Qué? ¿Quién se lo pagaba a esa entrada? Me ahorraba y me la pagaba yo. Pero en esa época era muy barato el cine. No es como ahora. ¿Cuánto me llamé? Y me acuerdo, así que me acuerdo, salía tipo 5 pesos la entrada. ¿Desde cuántos años ha sido al cine? Desde chiquitito. ¿Cómo tan caro? ¿Cuál fue su primera película? ¿Película que vi? ¿La primera película que vi? No me acuerdo. Pero Max, a ver. A ver, desde que tiene memoria. Desde que tengo memoria. Me acuerdo de La Historia Sin Fin, Los Goonies. ¿Conocen esas películas? No. Más o menos. Más o menos. ¿Eh? La Historia Sin Fin, Los Goonies. Querían coger Los Niños. Los Niños. Los Niños. La que le hace un chiquitito. Sí, sí. El dos. ¿El dos o el uno? Indiana Jones. ¿Y de todas tus películas? ¿De qué viste? ¿Cuál de esas te gustó más? Eh... Las Indiana Jones me gustaban muchísimo. ¿Las vieron? Sí. No. ¿Sí? Indiana Jones. Muy bueno. Indiana Jones y... En busca... Algo de Darka Perdida. Algo así. Era la que más me gustaba. Ah, sí. Sí. A ver... ¿Y qué están haciendo ahí adentro? Ahí adentro están haciendo un proyecto que se llama Bocetados. Que la idea era juntar un grupo de personas que quieran formar parte de un elenco de danza. Y... ¿Cómo son sus pasos? Para que termine de contar. Entonces forman el grupo de baile y hay dos grupos de coreógrafos. ¿Saben lo que es un coreógrafo? Sí. El que dirige, ¿no? El que dirige, ¿no? El que dirige las obras de danza. Entonces este mismo grupo que baila ahora con uno, con un coreógrafo y un filósofo. La semana que viene va a trabajar con otro coreógrafo y un biólogo. Y van a hacer dos obras. Cortas. O sea, en cinco ensayos tienen que hacer una obra y en cinco ensayos tienen que hacer otra obra. Y se va a presentar el 9 de mayo. ¿Y cómo son los pasos? ¿De la obra? No sé, porque yo solo soy productor. Así que hay que entrar y ver y chusmear y fijarse. ¿En qué consiste su trabajo? Mi trabajo, en relación a Bocetados, soy productor. ¿Y eso qué hace? Lo que hace un productor es el que, bueno, es el que organiza, el que hace los horarios donde tiene que venir, que se comunica con las personas. Toda la logística, como todo el armado, ¿no? Acá hay personas trabajando, hay coreógrafos, hay bailarines, hay una sala. Bueno, todo eso hay que arreglarlo, combinarlo, tiene que estar disponible en la sala. Bueno, todas esas cosas las hace el productor. ¿Usa lentes de contacto? ¿Yo? Sí. No. ¿Por qué? Nada. ¿Hace cuántos años llegó a Bolivia? No, a Bolivia es la cuarta vez que vengo, pero esta vez estoy hace tres meses. Un poquito. ¿Y hasta cuándo se queda? Y por ahora este año me voy a quedar por el año. ¿Desde qué día has empezado a trabajar? Llegué el 16 de enero. Vine de Brasil. ¿Qué países conozco? ¿Qué países conozco? ¿En qué países has viajado? Brasil, Chile, Bolivia, Argentina. ¿Los únicos trae? Y algunos del Caribe también. Siempre me gustó mucho viajar. Siempre viajé mucho. Yo sé si ahorro la plata para viajar. ¿En avión o en...? Depende. Si eran países lejanos me iba en avión. Si no, en micro, en flota. ¿Alguna vez viajó? ¿Viajó en barco? Sí. No sé si. ¿Qué es eso? Es lindo. Pero a veces te marea. Te mareas así. Y te dan ganas de vomitar. ¿Por qué lo miraron? Es su primer areca. ¿Este? Sí. ¿Hace cuántos años se hizo? No, 40. ¿Cuántos años? No sé, como unos 10. Sí. Bueno, lo cambié, ¿no? Varias veces, pero... Yo tengo dos. ¿Vos tenés dos? 12. Solo este. Ah. ¿Cuántos años tienes? 35. ¿Hace 25 o 6? Sí. Es que... ¿Desde qué dos mil has ido al colegio? ¿Desde qué? ¿Al colegio? ¿Al colegio? ¿Desde los cuatro? ¿Cuatro? Sí. ¿Cuatro años? Sí. ¿A la escuela? Al jardín de infantes. Ah, y después a la de cuatro, preescolar, y a los seis, primer año. Ajá. ¿No? Imagínense, a ver. ¿Qué parte le gusta más del teatro? Ya, qué parte. Principio. Al jardín del teatro. Uy. A ver. ¿Qué parte me gusta más? Mira, te diría que me gusta más la dirección, más que parte de la obra. ¿Qué parte es la dirección? La dirección. ¿Qué? ¿Qué baile más te gusta? Vale, la que bueno. A ver, pará. Tenemos una pregunta primera, la termina. Dirección de teatro es el que... Cuando vos vas a ver una obra de teatro, hubo alguien que le dijo a los actores qué tenían que hacer, que eligió qué elementos hay en la escena, ¿sí? Que pensó sobre el tiempo, sobre cómo van a actuar los actores, sobre qué tipo de teatro van a trabajar. Bueno, eso lo hace el director. Y esa es la parte que más me gusta. También actué, pero me gusta más dirigir. ¿Cuál es el que más le gustó? De todos los países que fueron. De todos los países... Todos tienen algo especial. Y algo malo también. No sé si... No podría decirte alguno que me guste más. Capaz que tengo... Mucho amor por Brasil. Porque me gusta la cultura, me gusta la música. Me gustan los paisajes que tiene, me gustan las... No sé, me gustan más cosas. La comida, mucho. ¿En qué lugar nació? En Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Vos me habías hacer una pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué baile más te gusta bailar? ¿Qué baile más me gusta? La danza contemporánea. ¿Conocen? No puedes. La danza contemporánea lo que tiene es que no es un baile así como los tradicionales. No tiene tanta forma rígida, sino que es como más libre. Entonces la danza contemporánea puede ser también la quietud, puede ser temblar, ¿sí? O puede ser cosas más locas o distintas. ¿Conoció el baile contra danza o lo vio? ¿Cómo? Contra danza. ¿Contra danza? No, no sé qué es. ¿Qué es? Es un baile, o sea, medio como te vistes, medio como flórico y... no sé cómo explicarle. No sé cómo explicarle. Y después se baila medio como, no sé, diferente a los demás. ¿Y es de acá, de Bolivia o...? No, es de otro país. Mira vos. Voy a averiguar. No conozco. ¿Tienes padres? Sí, ¿tienes padres o...? Tengo, sí. ¿Madre? Madre y padre viven en Buenos Aires. ¿En qué parte de? En Vicente López, un barrio alejado, cerca del río, muy cerca del río. En Buenos Aires hay un río que es el río más ancho del mundo, ¿saben? El río de la Plata. Si vos vas a ver, claro, River Plate. Si vos vas a la costa, es como si fuese mar, porque no ves al otro lado. Del otro lado está Uruguay, otro país, pero es tan, tan ancho que no se ve la costa. ¿Qué le gusta más del matadero? ¿Del matadero? Del matadero. ¿Qué me gusta más? ¿Qué me gusta más? Todo lo que pasa acá me gusta. La gente que trabaja, las actividades que se hacen. Y sobre todo el equipo de gente que trabaja, que es muy unido y... y saca adelante cosas muy lindas. ¿Quisiera ir a Chile a la Copa América a ver a Argentina? No. No me gusta el fútbol. No soy fanático del fútbol. ¿A qué deporte le gusta? Me gustan los deportes... ¿Báctel? No, ninguno que tenga pelotas. Me gusta el buceo, me gusta el taekwondo, me gusta correr. Atletismo. Atletismo. Atletismo, sí. Atuación me gusta también. Sí. ¿Cuál es el equipo de Argentina o de Bolivia? ¿De fútbol? Es que no me gustan. Es que no me gustan. O sea, por herencia, por mi familia, River Plate. Porque vivo muy cerca de la cancha de River, en Buenos Aires, y mi familia, la mayoría es de River. ¿Va a visitar a su familia? Fui varias veces. Ahora hace ya casi dos años que no voy. Pero tengo ganas de ir. Fui. Fui. Primero, tenemos la parte de miroquilla. Puede ser curvada y poecher. Si, lo dejo. La cámara, la cámara, la cámara, lo dejo. Te invito a la cámara. La cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara. La cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara y la cámara, la cámara. Gracias.